¡Hola, hola, Crayola! ¡Saludos para todos y para todas! ¡Bonito martes, amigos! ¿Cómo están? Vamos a poner acá el videazo. Bueno, me hago más chiquita, ¿no? Porque como que estorbo un poquito. ¡Saludos, Antonio, Carlos Silva, Aldors, Ryo, Daniel Hongo, Luis Espinosa, Esin Fierce! ¡Saludos, José Neary también! ¡Ven a los anópodos que van llegando! ¡Saludos para Claudia, para Lías, para Esin, para Eder! ¡Saludos para Luis Miguel, para Alejandro Guzmán, para Orlando! ¡Amigos, recuerden poner de dónde nos están viendo, de dónde son, de dónde nos están streameando la nochecita de hoy! ¡Saludos, Lazy, Edgar, Enrique, Antonio! ¡Saludos! ¡Hola, Larry! Pues, ¿cómo ven, amigos? Estamos aquí listos para tirarle a esta ruleta. Primero aclaramos. Esta no es mi cuenta. Sigue siendo la cuenta de Carlitos. Y mi Carlitos preciosísimo me dejó tirarle a la ruleta por él, porque pues ya ven que él compra todas. Entonces, pues... ¡Muy bien! ¡Muy bien por ahí! ¡Lalito Leiva se rifó con noventa y nueve estrellotas! ¡Mmm! ¡Lalito Leiva, muchas gracias por esas noventa y nueve estrellotas! ¡Corazoncito! ¡Corazonzote! ¡Gracias, gracias, master! ¿Qué me hago aquí medio grandecita? Perdonen que el fondo está bien borroso. Ya voy a comprar ahora así más luces, porque es por la luz. Como está muy oscuro, por eso se ve así medio borrosito. Pero ya pronto arreglaré eso, porque se ve bien feo. Yo soy bien valegorro. ¡Saludos, Luis Miguel, para Colombia! ¿Quién más por acá? Sergio David. Saludos. Luis, saludos para Guatemala. ¡Mala, Daniel! ¡Saludos para Venezuela! ¡Nombre, José Ángel! ¡Muchas gracias, master, por esas cincuenta estrellotas! ¡Corazoncito! ¡Corazonzote! ¡Muchos thank yous! ¡Saludos, saludos para mi Gaufer! ¡Para Dani! ¿Quién más está por ahí? ¡Mi chica está acá! ¿Qué dice? ¡Saludos, Jair, de la CDMX Aragón! ¡Vinimos cerca! ¡No, mi Dani Longo! Pues sí, como dices, un alma por otra alma. ¡Muchas gracias, mi Dani Longo, por esas estrellotas! ¡Un besote enorme! ¡Leonel, saludos! ¡Amigos, los dúos por acá! ¡Que quieran dejar su bonito follow! ¡Sean bienvenidos! Si quieren dejar su follow y que aparezca la alerta con su nombre, solamente deben darle click al botón de seguir la página. Si no les aparece ese botón, también lo pueden hacer comentando el comando del Notify, que ya saben, signo de exclamación con la bolita abajo y la palabra NOTIFY. ¡Saludos, Héctor, para Chiapas, Darwin! ¡Saludos para Perú, amigos! ¡Muchas gracias a todos los que se están pasando! ¡Saludos, Daniel! ¡Ahorita empezamos con esto! ¡Ahora sí tenemos más tiempecito para mandar saludos! ¡Saludos para Ecuador, Stanley! ¡Saludos, el John, dice, llegó del ratillo! ¡Sergio, muchas gracias por esas 75! ¡Besos enormes! ¡Corazoncito, corazónzote! ¡Gracias, gracias de todo corazón por el apoyo, amigos! ¡Saludos, Ángel, Quevedo! ¡Eder, ponen comando edad! Oigan, estaría chido que agregue un no, ¿no? Para los que quieren saber cuántos años tengo. ¡De cuántos me veo! ¡Ganamos a Paraguay y podemos ir al repechaje para el Mundial de Qatar! ¡Ojo! ¡Corazón rojo, corazón rojo, gesto de te quiero! ¡Nambre, Larry! ¡Claro que sí! ¡Saludos! Bueno, a Perú, la selección peruana, dice Larry. ¡Muchas gracias! ¡Corazoncito! ¡Corazon, te gracias por el apoyo de Dios! ¡Saludos! ¡Adrián! ¿Quién más por acá? ¡Así es, nieguita! Es que ayer actualización, hoy la ruleta. Creo que hoy nos hizo el reinicio de rangos. Creo que va a ser hasta mañana. O no estoy muy segura, la verdad. Si es así, pues mañana stream. ¡Ja, ja, ja! Entonces, dice, quise decir ratudo, dice el John. ¡Sí, sí sé qué dices! Pero, pues acá no podemos decir esas palabras que son prohibidas. Dice, el personaje está muy padre. Bueno, amigos, ahora sí ya vamos a ver la ruleta. ¿Qué onda con esta ruleta? Déjenme hago un poquito más chiquitita. Yo digo que ahí está bien, ¿no? Sí, yo digo que ahí está bien. Vamos a acomodar este show por acá. Va, amigos. Pues miren, tenemos este personaje. Se llama Mito Urban Ocult. Oswaldo Calixto se rifa con 99 estrellotas. Será el hermano de la Urban. Saludos. No hombre, Oswaldo. Muchas gracias por esas 99. ¡Crasoncito! ¡Crasonzote! ¡Saludos, saludos, master! Dice, te ves de 23, 17, dice Saúl. Otros dicen 23. ¡Qué locura! Dice, el personaje está bueno. Sí, está chido, amigos. Está interesante de personajes masculinos. Me gusta. Porque a mí casi no me gustan los personajes de hombres. No soy muy fan. Siento que no traen mucho arreglo, mucha creatividad. Siento que están muy... Y este está combinable. Está cool. Está muy Call of Duty Mobile. Dice, tiene 15. ¡Saludos, mi Gaufer! ¡Ah, no! Que dice que tengo 19. Y miren lo que vamos a probar el día de hoy. La Pipi Bison. Bismark Rivas se rifó con 75 estrellotas. Esta ya la habíamos probado. Muchas gracias, Bismark Rivas, por esas 75. Master, te la rifas, te la rifas. Gracias, gracias por el apoyo, apoyo. Ok, amigos. La Bison o Bison, como le digan. La neta, no soy gringa, así que no voy a estar diciendo nombres raros. Ya la probamos antes de la actualización y era muy buena. Ayer la probamos en la actualización y seguía siendo muy buena. Entonces, pues vamos a probar ahora con esta nueva legendaria. A ver qué tal. Se ve muy bonita. Ya más o menos por los videos que vi, se ve que está agradable. Así que, por ahí bien. Bueno, a muchos les gusta ver el emote o el gesto, como le digan. Es de lanzando fueguito. Bueno, a mí me da un poco de ansiedad ver el fuego, pero... Ok. Tenemos por acá un camuflaje de molotov de Illuminati. Luego por acá tenemos una moto, igual con el ojo del Illuminati llorando. Y unas estrellitas por ahí. Con un poquito... Es un poquito gamer porque trae RGB por ahí en las llantas. Ahí muy bien. También enfrente trae... Como en la parte de arriba. Trae también como RGB. Sí, eso como que nos da el estilo gamer. Y nos hace sentir acá... Pues sí, jugadores gamers. Por acá tenemos otra Tomper innecesaria. Ahí está, ya lo vi. Tenemos una Ritec. La neta nadie la usa. El potenciado. Ah, este es de la... Miren, de la habilidad de... De Battle Royale. Esta de hecho no la tenía... No la tiene Carlitos. Porque se acuerdan que apenas quise jugar Battle Royale. Y me dijeron, úsala de potenciado. Pero no lo pude utilizar porque no la tenía desbloqueada. Entonces aquí ya con la skin, pues supongo que ya en automático se desbloquea, ¿no? Y bueno, aquí tenemos esta tarjeta de visita. Ah, que la neta nadie va a ver tu perfil. A menos de que seas una minita con fotos y lo van a ver. Bueno, ahí tiene el aerosol. Igual como tipo del triángulo del Illuminati. Ok. Me agrada. Bueno, pues vamos a dar el primer tiro, amigos. Dice si ya la chingada. Oigan. Tranquilos. A ver. Díganme, ¿en dónde le damos? ¿Dónde el primer tiro? El primero que ve ahí le doy. Luego Guadarrama dice que en el molotov. Va. Ahí va. 20. ¿Qué dice? Motito Gamer con RGB. Así es, mi Daniel Hongo. Empezamos bien. Para 20 CPs que nos haya salido el gesto, eso es bueno. Vamos bien, vamos bien. Nuestra meta ahora es que nos salga el personaje y arma de segundo y tercero. ¿Sí o no? ¿Creen que se pueda? Nada es imposible en esta vida. Joseph dice, dale en el potenciado. En el potenciado. Mauricio dice que en el... Rodrigo dice que en la moto. Daniel que en el emote. No, el emote ya pasó. Ahí ya no le voy a dar. Elijan otro. Está onda la música. Dice en la moto. Ay, la mayoría dice que en la moto. Va, vamos a darle en la moto Gamer a petición de ustedes. Por 55 CPs. Nos salió la tarjeta de visita con diseño ritual inferno. Bueno, no me gusta mucho. Pero igual no es mi cuenta. Así queda igual. Dice Oscar que en la Tomper. Vamos a darle en la Tomper. Dice Rodrigo Chale. Tanto para la tarjeta de visita. Dice Sherry que en el trofi. No hay trofi. ¿Cómo son? Siempre me dicen cosas que no hay. Ya le iba a dar en el trofi. Oscar y Moy dicen que en la Tomper. Vaya, ya ganó mucho. Por mucho la Tomper. Vamos a darle 80 CPs. Muy buena, muy buena. Y nos salió la moto. Tenemos que descifrar este algoritmo. A ver, es cierto. Muy buena. Tenemos una motito acá muy chida. Como que con una combinación muy Pippi Disney. Bueno. ¿Ahora dónde le damos? Dice en la Mac. ¿Cómo que la Mac? ¿Cuál es la Mac 10? ¿Qué es eso de la Mac 10? ¿Por qué ponen mucho eso? ¿De qué me perdí ahora? Es que ustedes que usan su lenguaje de la Chavisa. No. Sí se pasan de lanza, amigos. ¿Por qué son así? Dice Daniel que en el AK. No hay AK. Es Raitek. Raitek y la Tomper. Dicen que en el Sniper, Morotop, Raitek. Por ahí quién puso... Ay, Zed puso que Molotop. Ya no vi quiénes pusieron lo de la Raitek. José González dice Molotop. Pedro Molotop. Vayanla, Molotop. Muchos dijeron que ahí. Va por 210 Cepes. ¡Se tarda mucho! Y nos salió la Raitek. Está lindo el diseño. Sin embargo, ya tenemos la Raitek mítica. Así que no nos sirve de mucho esta skin. Muchas gracias, ruletita, pero no la ocuparé tal vez nunca. Bueno, ¿ahora qué quieren? ¿Dónde le damos? ¡Hijo mío! Que estamos a 10 personitas de llegar a los 800 likes. No, no, no. A 5 personitas y llegamos a los 800 likes. Ya saben que me apoyan bastantísimo dejando su dedazo arriba. Un men corazón, un men perra. Si quieren, un men risa, un men llora. También se les agradece de todo corazón. Dice potenciado, dice José Rodolfo. En el potenciado. 350. Ok. Ahí les va. ¡Muchas gracias, Jonathan! ¡Muchas gracias, Jonathan! Va, vamos a darte. ¡No, hombre, Jonathan! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡No salió la Tomper! Bro, es que... ¿Quién es la ruleta? No entiende que yo me quiera ahorrar muchos CPs y que me salga primero el personaje y el arma principal. O sea, ¿por qué me da siempre lo de afuera? ¡Las probabilidades no existen! ¡Son mentiras! Son un engaño de los papás. ¡Hola, corazón rojo! ¡Nambrame Herzog! ¡Saluditos! ¡Muchas gracias por esa cien! ¡Corazoncito, corazón sote! ¡Es que sí! O sea, tú le pones las probabilidades y dicen que te puede salir el personaje y eso, pero son muy chiquitas. Y nunca vi zona de que le salgan. Eso es muy falso. ¡Ay, ya le va a dar así nomás! ¿En dónde le damos? Omar dice que en la PP19. ¡El anicto! ¿Cuál es el anicto? Dice Aldair. Dice, es un engaño de... Es Omero, o sea, la verdad. La verdad, la verdad. Es eso, amigos. Yo no entiendo para qué existen. Pero bueno. La esperanza muere al último. Dice Elvis que en el personaje. ¿Qué es eso del mito? ¡Ah, es el personaje! ¡Ah, sí! Va, entonces varios pusieron que el personaje. Denilson Jr. también puso que en el personaje vaquero, vaquero. Vamos a darle ahí. ¡Comprar! Ya son 560 CP y aquí ya se empieza a poner fuerte el asunto. ¡Ah! Y nos sale el coctel Molotov. Bro, la neta, cuando uno lanza el Molotov ni se ve la skin, porque se revienta. ¿Para qué sirve el coctel, la skin de un coctel Molotov? Para hacer dinero Activision. ¿Qué es eso? No sirve para otra cosa, amigos. Es puro relleno. Mínimo de una mina atrapa. Esa sí se ve. ¡Saludos, Julián! No, todavía no me regresan ni cuenta. Julián, para los que van llegando, esta es cuenta de nuestro buen Carlitos. A nosotros no nos han regresado nuestra cuenta. Aquí andamos, amigos, en stream. Vengan, vengan ya, que andamos sacando la ruleta. Perdonen, pero para ahorita subió el video. Se los voy a subir ya que haya terminado la ruleta. Dice que en la mochila. No, no es mochila, es el potenciado. No es mochila. O le damos aquí en el aerosol. Vamos a darle en el aerosol. Ya son 900 CP por aquí. Vamos a ver si sí o si no. No. Güey, no. Pone felicidades por desbloquear esta clase y su camuflaje. Es que la clase no la teníamos. Pero pues ya como tenemos el camuflaje, pues ya nos da la clase. Así mero, Daniel Hongo. Toma, amigos. Con 10 estrellotas. Oli. Hola, Edson, Picafresa. Muchas gracias por esas 10, Master. Pues ya aquí ya se vienen los últimos 3 tiros tan potentes. Así que... No sabemos, amigos. ¿Dónde le damos? Dice Snoop Dogg. No, dice pero robó más. Dice un aerosol de 1,400. Ay, amigos. Esto en dinero traducido son como 4, 8, 12. Son como 300, de 200 a 300 pesos. Comprar. Le dieron el aerosol. Ahora sí no les pregunté. Ay, sabía que iba a salir. No manches, está bien feo. Bueno, ese aerosol sí está bonito. Ay, yo preocupándome y ni es mi cuenta. Bueno, pero es que igual me preocupo. Porque aunque no sea mi cuenta, se siente feíto. Vamos a darle. Ya solo nos queda el nicto y la bison. ¿Creen que no salga primero el nicto? Y luego... Diga, primero la bison y luego el nicto. Si es así, hay patas. Sí, no, no es cierto. Ya no vuelvo a prometer esas cosas porque ahí sí me hace casa Activision. Vale. Vamos a darle en el personaje. ¿Qué dicen? Saludos, Diego Cruz. Bueno, aquí vamos de nuevo con el noveno y décimo tiro. No, o sea, Carlitos, por más que ha comprado todas las legendarias del mundo, nunca, pero nunca le sale ninguna al primer tiro, al segundo. Siempre le salen al último. Y, por ejemplo, cuando sorteó lo de la cuenta india, en esa cuenta tenía un montón de suerte porque le tiraba las skins y todo. Y esas sí salían en tiros, en primeros tiros o en los antepenúltimos, pero tenía más suerte que en su propia cuenta. Eso está muy chistoso. Bueno, muy triste, pero bueno. Vamos a comprar. Bueno, pues está muy bonito. Vamos a equiparlo. ¿Se acuerdan dónde me lo puse? ¿En qué clase tenía la Pipi Bison? A ver, ¿cuál combina con la Bison? Creo que era la Nyx, ¿no? Bueno, vamos a ponerlo en el 10. La vida es un riesgo. Y, bueno, por último, el último tiro sí está potente, amigos. Está de 320 CPs. Vamos a tirarle al último de la ruleta. Muy bonita animación, muy bonita. Huele a arma nueva. Esto huele como a un coche nuevo. Nunca he tenido un coche nuevo, pero huele así. Muy bien. Huele como a calzones nuevos, eso sí. Muy bien, amigos. Pues llegó la hora de probar para que vean su poder, la potencia que trae. A ver, me lo puse en el 10. No, ahí estaba la M4, bro. ¿Dónde me habían puesto la Bison? No, creo que me la desequipé ayer. Simón. Bueno, vamos a quitarla por la M4, que igual esta está interesante. Pero vamos a probar primero la Bison. Por acá la tenemos. ¡Ay! Teníamos la clase. No tengo la clase en mis... SR, Evento Fennec. Bueno, lo puso la Q9 Roll Type. No, no la tengo. Bueno, por acá creo que estaba su clase de Carlitos. Yo creo que era aquí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí está. Era monolítico, WC sin culata. Ah, no. Pues yo la había hecho, ¿verdad? Bueno. Pues ya me la sé. Entonces ya nos la sabemos. Vaquero, vaquero. Vamos a darle por aquí. Armero. Bison. O WC. Monolítico. Monolítico. Vamos a quitar este. Ah, por acá quitamos este. Teníamos el de munición. Multiplicador. No, era el cargador ampliado, ¿no? Por acá teníamos sin culata. O WC. Cargador. O WC. Shalala, shalala. A ver, déjenme ver si está bien, correcto. Sí. Todo correcto y en perfecto estado y orden. Bueno, aquí tenemos termita. Déjenme quito este. Bueno, no. Sí, así está bien. Bueno, a lo mucho me quito la caja mejor y me pongo el racín. Ese sí ayuda. Vamos a cambiarnos por una navajita que combine. Para que, digamos, esto está combinable y se ve genial. ¿Puede ser este? No, ese tarda mucho. Podría ser esta. Sí, esa. Es ok. Sí, esa combina más bonito. Y vamos a cambiar este por el de gas. El de la skin legendaria. Bueno, amigos, pues llegó la hora. ¡Hola! ¡Qué emparejamiento tan rápido! Se notan las mejoras de la actualización, amigos. Que dijeron que iba a mejorar el emparejamiento. ¿Qué opinan? Que a la primera nos emparejó bien potente. Es ok. I'm in love with myself. Uy, ay. Casi grabó algo por acción. Sí. Agregó. No haynan. No hay. Pérate. Va. Sí se quedó en la checklist. Aquí vemos que trae como una mirilla así como de puntito, pero con otros... Como con otros dos bordecitos atras. Uy no, mátalo Y no, buena, buena Ay, espérense Dejen me hago chiquita, ¿verdad? ¡Nambre, Dariel! ¡Nambre, bro! Saludos, me da muchísimo gusto Muchas gracias por pasarte Al stream, saludos Que Diosito te lo pague con muchos higos ¡Piramid, piramid! ¡Piramid, no me mates, Batu! Ya, ahí está, amigos, ahora sí Vean que esta cosa Siempre se desacomoda Ahora sí, ya nos hicimos chiquitos Perdóname que todo el primer hardpoint ¡Ah, Batu! ¡Mérite, Batu! ¡Uy, uy, uy! No me dejó deslizarme ¡No! ¡Me mataron con la Thumper! ¡Ya viste el nuevo camuflaje de la temporada! ¡Wilker! ¡Saludos, Master! Muchas gracias por esas estrellotas ¿Qué es el nuevo camuflaje? ¿Camuflaje de qué o qué? ¡Ah! ¡Y casi me lo reviento! ¡Qué buena, qué buena! ¡Vamos! ¡Come on! ¡Y por ahí entró! ¡Uy! ¡No manches! Casi que no lo mato, ¿eh? ¡Qué sencillo! ¡Me avisó! ¡Ay! ¡Este salió por atrás! ¡No puede ser! ¡Ay! ¡Estoy tan bien! ¡Aonde sea que voy! ¡Oh, oh, oh! ¡Sal! ¡Típica ratilla! ¡Sal de tu escondite! ¡Porque ya no hay nadie más que yo! ¡Uy! ¡No me ayudan! 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 ¿Por qué no me ayudan? ¿Por qué no me ayudan? ¡No! ¡Bro! ¡Ya me mataron un montón con la... Con la Tomper! ¡Vamos a ver qué tal! ¡No! ¡Ya me stunearon, vato! ¡Para tu casa, vato! ¡Ni por qué me stuneaste! ¡Oh, no! ¡ Ah! ¡Ah! 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 ¿A dónde crees que vas? Está bien Anone Bueno, ya vieron la Bison Si es muy buena No está nada mal Más bien yo soy muy mala ¿A dónde, Master? ¿Quién es el siguiente punto? ¿Es aquí? Anone Bro, se quedó en contra Bueno, hay yo queriéndole quitar el spot a ese boy No, me atoré, qué buena, qué buena Dicen, prueba la ICR También la podemos probar, amigos Sin problema alguno Ojalá me caiga a alguien Ay, sí, sí le cayó a alguien Bro, y aparezco hasta el otro lado del mundo No, no, no manches ¿A dónde crees que vas? Típico camperillo Uy, no No Ay, cómo me salvé de esas granadas No manches No, no lo puedo matar Buena, buena Buena, buena Ay, no Bro, eran como tres Buena, buena Bueno, al menos les hice un poquito de tiempo ahí Para que no les avancen los puntos ¿A dónde crees que ibas? ¿A dónde crees que ibas? ¿A dónde, Master? ¿A dónde? Bueno, ya se pusieron Ay, no ¿Dónde me senté? ¿Dónde me senté? Saludos, Daniel Saludos, mi Pedrito Saludos para Rodrigo Que dice, prueba la AMAX Ayer la probamos, amigos También Fue Es mi segunda favorita hasta ahorita Bueno, es que Más bien no tengo favorita todavía Tengo algunas así como En top Medio Y las que no Nelson Y no Traía el escudo Qué suerte tengo con esos del escudito ¿Dónde es el siguiente? Es acá, ¿verdad? Ay, no me acuerdo cómo es la salida No ubico el mapa Ahora sí Ok, aquí estoy Va Bueno, de ahí no pueden venir Uy, pero yo puse mi ¡Ay, no me espanté! De la Locus Esto es no hay pero favorito Pregunta Rodrigo Así es, Rodrigo No, hombre Se dan Dicen por mi dosis De corazóncito Corazón Soteca Ay, dicen por mi dosis No, ay, qué buenito No, man Nos quedamos a un segundo Claro que sí, mi Gabriel Ojo Sabes que sí Lo que el Gabriel Se le ofrezca Y se dale un baile Ah, por cierto Gabriel, estaba esperando A que te pasaras al stream Voy a subir un clip de un video Y tiene algo que ver contigo Bro, solo nos faltaba un segundo Y ya nos remontaron No, traía picos Bro, imagínate que nos remonten No manches Bueno, sí nos van a remontar No puede ser ¡No! Qué tontos somos No puede ser No puede ser, amigos ¿Cómo es eso posible? Que alguien me explique ¿Qué? Ah Muy chido ese sonido No más Se pasaron de lanza Con cien estrellotas Me van a banear Caras sonrojada Caras sonrojada Dice Gabriel Me van a banear No, Gabriel ¿Cómo crees que te van a banear, Master? ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? No, no, no Todo lo contrario, Gabriel Ojo Dice por confiados Totalmente, Rodrigo No O sea, y les llevábamos ventaja Pero por mucho Bueno, yo quedé en VIP Digamos que fue Ay, me envié solicitud A uno No manches Me la va a aceptar Carlitos de liminal Cristo La acepté por accidente Pues, ¿qué tal vieron? ¡No! ¡Sí, la aceptó! ¡No! No te quería No te quería agregar Pero bueno Ya que insistes Bien, aquí tenemos La ICR, amigos También varios Quieren que la Que la vuelva a probar Este, también La podemos probar Sin ningún problema Ayer ya probamos También bastantitas armas Pero hoy vamos a seguir Probando A ver ¿Qué tal? Dice lo peor Por un punto ¡Ya sé! ¡Y entonces esto No voy a morirle! Eso sí es Malísima suerte Bueno, no fue No es mala suerte Porque nosotros Bueno, no tiene nada Que ver la suerte Más bien Nosotros nos confiamos Bien gacho Saludos para Puerto Rico Joel Cruz Dice Si pierdes Pierde mi familia No ma Se pasó Se pasó de lanza Se pasó de lanza Hay muchas armas Por probar ¿Quieren que siga Probando la pipi Bison o no? Si le doy con la ICR O alguna otra La verdad A mí no me gustó Mucho la ICR Ayer que la probé Toti Te ofrecí mi amistad Y me escupiste En la cara ¿Qué güero de Toti? ¿Toti? ¿Toti me escupió? El que le acercó No ma Bueno, es que igual La ICR es Agarrarle la maña Nadie entra Y me reventó No puede ser Bueno, si quieren Seguimos dando Con la Bison ¿Tú que habrías Pusieron también La Bison? No sé Uy, se lo destruí Bro No, hombre Ni con escudo puedes Dice Mejor con mira De punto rojo La ICR Con mira De punto rojo Watafabro Chica Takami ¿Estás bien? Oigan Como que ahorita Me está gustando Más la ICR Que ayer Más la ICR ¿Qué? Afuera el DROM No, que me mató La Thumper La lanzaron A lo menos No más No, no, no No, hombre Pero aparecieron Tres al mismo tiempo ¿Qué dice Sobrina favorita De Scoffy Un mes Como suscriptor? ¿Ojito? ¿Va a aparecer La alerta? ¿O es que ya Lleva dos meses? ¿Y eso es un mes? Ay, no sé Pero saludos Sobrina favorita De Scoffy Que puso A Dice No lo desfijen ¿A quién o qué? Dice Mi chica Ataca a mí Perdón por no ser Tan good Como tú Bueno, es que está raro Mira de punto rojo No sé Nunca había nadie Jugado Con la ICR Y mira de punto rojo Otra vez El del escudo Qué malísimo eres, amigo Ni con escudo puedes ¿Cómo no se murió? Hola 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 Cúrranle Ahí les va Mi humito Para que no me vean Y no Este sí me vio Con la cordite Ay, amigos Es que les digo Ahorita aprovechen Para jugar Lo más que puedan Mita Otra vez el del escudo A ver Vamos a ponerle esto Para su casa Llevamos el MVP Oigan Como que sí Me está gustando más la ICR Que ayer No Puercas Una puerca Ay, qué tonta soy Sí, amigos Ahorita aprovechen Para jugar más Porque ahorita Casi no hay gente Jugando con metas O sea, todos andan Probando armas Y eso está chido Vamos a lanzarle esto Por acá Un humito Para que no nos vean Entrar No manches Justo al lado Que no volteo Estoy toda visca O daltónica ¿Cómo se dice? ¡Ah! ¡No lo vi! ¡Ah! Están por todos lados Son expertos Bob Expertos Y no manches Cómo me reventó Con la HBK Y lo que no saben Es que yo aparecí Por acá Lo que no saben Lo que no saben No, traía el escudo ¿Eh? ¿Y este de dónde salió? No manches Estaba de campero Vamos a perder Bro, es que también Mi equipo no mata a nadie Por eso me salen De todos lados ¡No manches! ¡No, estos puercos! ¡No manches! ¡No, no, no! ¡Iy! Vale ¿Qué hizo bro? Ya me mataron Un montón de veces Un hecho ¡Otra! Otra. No se cansan. No se cansan. Y pensé que no se había lanzado. Qué buena. Enemy contact. Vamos a saltar por aquí, por allá. Por acá, parkour. No. Uy. A eso le... No, este, ¿cómo llegó ahí? Otra vez. Run, Ayr, run. Nadie por aquí. Ja, ja. Sí se murió. No, ya van a ir al otro, bro. Siete segundos son siete segundos. Yo digo. Traía a Trophy. ¿En qué momento lo puso? Saludos para mi Eliza preciosísima. Una. Uy. 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 Muy mal. Ok. Buena, buena. Rifados, rifados. Saludos para mi Astrid. Igual y si les andamos remontando, eh, bro No, 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 no No, si me alcanzo, que buena, que buena No, ya me quitaron mi halcón Ah no, ahora si se me quedo en el progreso Ayer, ayer cuando me mataron Se me reinició de cero Yo pensé que ya lo habían quitado Hasta les dije, ¿se acuerdan? Y bro, se quedó un pedo Ay, no traía escudo Corre, corre, corre Pero entren al mundo Y pusieron escudo Mejor acércate, bro ¡Oh! ¡Sí me dio! Vamos al otro, vamos al otro, vamos al otro Buena, buena Tenemos que cubrir todas las entradas posibles Buena, buena Vamos por atrás, por atrás No hay nadie Vamos a ver ahora por acá Nadie, nadie Van a llegar por en medio Ese es un malévolo plan Checamos ¡Uy! ¡Qué buena ha remontado! Hace rato nos remontaron Y ahorita nosotros remontamos Muy buena, amigos Rifadísimos Rifadísimos ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Alexander Ramiro! ¡Gracias, Alexander Ramiro! ¡Gracias, gracias! ¡Por ese bonito follow! ¡Muy buena! ¡GG! ¡Mi langostón! ¡Carla Nery! ¡Row! ¡Muy buena, GG! ¿Quién más por ahí? Pone Cintia ¡Buenísima! Muy buena, amigos Se pudo remontar Cuando se trabaja en equipo Todo es posible ¡GG! ¡Mi langostón! Muy buena Y nos llevamos el MVP Hasta se salió uno Eso que... Tan, tan Ve, los de mi equipo Nos hicieron muchas skills Que digamos Y aún así ganamos Qué buena Jugué medio OBJ Nada mal, nada mal Ahora, ¿cuál quieren que pruebe la AMAX? Creo que esa sí la traigo equipada Vamos a ir con la AMAX Bueno, ya vieron la ICR Creo que me gustó más que ayer Así que ahora Ay, tengo más duda De cuál De cuál arma sea mejor En estos momentos No lo sé Dice William ¡Muchas gracias, William! Un besote enorme Miren, dice Tere, mi patrona ¿Saben? Dice Y eso que había un... Usando persistencia Ya sé ¿Por qué usan la persistencia? Quieren que ahora probemos la AMAX A mí me encanta la AMAX Pero no sé Ay, no me puse aquí la navajita Con este vas O sea, sí vas más rápido Pero no tanto Va Dice la AMAX Dice Yona Y jeje Ah, también la traigo Pero ahorita me la desequipé Por la Por la Bison O si quieren Podemos darle otra vez Con la Bison Para los que van llegando Y no vieron La sacamos de la ruleta Uy Uy Quieto Uy, quieto Buena Uy ¿La Bistia nos mató a los tres? Bro, no manches Pero yo le estaba disparando Eso no se vale No, no No me dejaba apuntar Buena, buena ¿Qué dice Liza? No he jugado No has jugado de la actualización Nada ¿Cómo me mató, Bato? Dice Ahorita pasas la clase de la AMAX Claro que sí Ahorita se las paso No, este man Julio Rivera Muchas gracias Por esas diez Uy A la Bistia ¿De dónde salió? Enemy Venga, venga Vámonos al otro Vámonos al otro Vámonos al otro Uy 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 Va a salir Va a salir No se lo espero Vámonos al otro Vámonos al otro Tampoco me ha visto ¿A dónde crees que vas? No Y este sí se fue por mí Se la supo Se la supo Me la robaron Pero bueno Acepto Iy Qué buena Casi me la roban Y ese sí me dio Buena, buena Ay Se agarró mi arma ¿No? Hora de Buena, buena Qué buena Está la Bison Amigos, ¿verdad? Está riquísima Vamos Ay, sí me dio Mátalo, mátalo Buena, buena Bueno, vamos Tenemos buena ventaja Con los puntos Pero eso no define nada Para tu casa, bro Los que traen escudo Literal Mela Ay, amigos No sé, es que luego se me quieren salir Las majaderías No, sí me destruyó ¿Traía escudo o qué? Porque me apareció la leyenda De inmune De inmune No, manches Cómo no se va a morir Este vato Dice Cómo quedó la kilo Con el nerfeo La kilo sigue muy buena Ayer la probamos tantito También al final Y sigue estando muy buena Yo creo que está mejor La verdad La verdad, la verdad Si quieren ahorita la probamos Para que vean Qué onda Pero oigan Es que entre la kilo Entre la Entre la max Entre la bison Ay, bro ¿Qué es eso? Se la compiten Bueno, al menos Él también se mató ¿Qué dice mi Julio? A Mary Jane Le quitaron su cuenta Mary Jane Se quedó sin cuenta Buena Dice la kilo de limón Sigue con todo Sí, está muy buena Mataba muy rápido Cuando me topé enemigos Con la kilo Me mataban muy rápido Oigan, amigos Ya me está dando hambre What the fuck Le acabo de comer Ahora sí Ya me empieza a dar hambre Porque hace unas semanas Todavía me estaba costando Un buen de trabajo Ay, pensé que había uno ahí Y ya cada vez Ya empiezo a sentir Ahora sí Y no lo vi Qué buena No, Joan Todavía no recuperamos Nuestra cuenta Dice La QXR Está fina Oigan, sí la quiero probar Porque sus fusiles No hemos probado ninguno La verdad Así bien, bien No hemos probado Ningún Con su fusil O sea, la aviso sí Pero De ahí afuera Nos hemos ido más Por armas de asalto Buena, buena Dice La Locus Pega puro hit Pues desde la pasada La neta No, hay dos, hay dos Y es que me dejaron Un pedito de vida Y buena, buena Dije ¿Qué pasó? ¿Por qué no me deja? Qué buena Quise leer Oye, no funciona El giroscopio ¿Cómo que no funciona? ¿En tu celular O por la actualización? Es que yo no utilizo El giroscopio Así que no sé de eso Porque yo utilizo El iPad recargada Está muy pesada Para jugar con esta cosa Cargando De hecho Hubo un momento En el que sí me interesó Espérame, espérame Que sí me interesó Este Ya, que sí me interesó Este Utilizar el giroscopio Pero Lo intenté en mi iPad Y me costaba trabajo Porque yo no aguantaba Cargar el iPad Y tenía el iPad Air 3 No cuando jugaban esta Cuando jugaban el iPad anterior Pero estaba muy pesada Y cuando intenté jugar en celular Sí quise ponerlo Pero La verdad No lo hice Porque Tenía muy poco tiempo Para aprender a jugar en cel Bueno No para aprender Más bien Para acomodar mi jugo En celular Y yo ya estaba acostumbrada A jugar siempre Sin giroscopio Así que por eso Dice ¿Me puedes buscar como fecho? ¿Cómo que como fecho? En el COD Dicen la LK24 Ah, dice Que por su cel Se imagina Dice Eimer Prueba la QXR Sí soy Mensísima Sí soy Basura Dice Clase de la Bison No se las puse A ver Esta partida Y ya les muestro Las clases ¿Quieren? Ah, miren La M13 Esta también Muchos la pidieron ayer No sé Muchos tienen un crush Enorme con la M13 Y yo la sentí bien De hecho Ayer me gustó Más que ahora No, que porca Me mató con la Thumper Yo había puesto Yo había puesto Yo había puesto El carrito Bro ¿Dónde crees Que vas? Buena, buena Bueno, igual Este justo ya acabó Uy, 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 uy Buena, buena No, la granada Ah, me reventó Desde allá Yo sí tengo un crush Con la M13 Sí les digo Muchos de ustedes Muchos de ustedes Muchos de ustedes What the fuck ¿Y de dónde salió? ¿Cómo llegó tan rápido? O sea, escuché la Thumper Pero no pensé Que estaba tan cerquita Ni siquiera sé A quién le está vagando Saludos Mianto Preciosísimo Amigos Discúlpenme Que estos streams Casi no les he mandado Saludos Bueno, al inicio Sí, los que llegan Temprano Pues sí Se la rifan Pero ya durante el stream Está más difícil Porque como estoy jugando Más Hardpoint Y estos modos Este Es más complicado Voltear a leerlos Por eso mismo Bro, eso salió De la nada ¿Dónde vienen? Uy, se me acabó Uy, ¿me siguen por atrás? ¡No! Siempre me matan las granadas Todos explosivos Ya debería de aprender A usar el Trophy La neta Bro, ¿no que vienen por acá? Bro Y si me dio No puede ser Esta vez me matan las granadas Bueno, bueno Mi termita hace más que yo Precios Precios Se van a entrar por aquí Uy, no Uy, no ¡No! Se sacaron Beetle ¿Cómo es eso posible? Uy, no No, no salió el carrito Vato Uy, no tengo en ninguna clase Lanzacuete Buena, buena Ya lo destruyeron No manches Que asco Bro, que mi equipo no hace nada Ya sentí que me eché A toda la A toda la Escuadra Bueno, no se le dice Escuadra A todo el team Guacala de pollo Con tu termita Uy, no se me mató ¿A dónde, Master? Pero ya vieron Pero ya vieron que si está buena La M13 Muchos dijeron que ya ¿No? No, no, no Y me dio otro por arriba Sí, sí Bueno, por atrás Atrás, arriba Dices, arma es hermosa Sí, no Ay, me gusta más que la temporada pasada ¿Por qué? No lo sé Uy, bueno, bueno Me espantó No ¿De dónde salió? Uy Güey, no Ya maten al otro Y no puede ser No manches, bro O sea, tantito me muero Y ya no pueden estar en el punto Los de mi equipo Pa' tu casa, Master Pa' tu casa, Master Uy, no manches Uy No, con eso nos ganan Con eso nos ganan Sí, ya Bailo Se intentó, amigos Se hizo lo que se pudo Nada mal con la M13 Está muy buena, amigos Está muy buena ¿Quién se puede ganar Sollantar en el Call of Duty? Dice Miguel No, no puedo, amigos Porque no tengo mi cuenta Esta cuenta no es mía Muy buena, muy buena, amigos Y ojito que estamos a 10 personitas De llegar a las 1800 reaccions Son gas 10 personitas más Que se la rifen Dejando su dedazo arriba Un men corazona Un men perra Un men risa Saben que se les agradece De todo corazón Vamos a darle like A nuestros compañeros Que nos hicieron perder En esta partida Pero bueno No importa A seguir Dicen prueba la Max Ahora sí ya La que viene la Max Ay, ya me iba a poner la coxr Pero bueno Va la Max I'm in love with myself GG Alexander Ahora quieren ver la A Max Ahorita vamos a probar la coxr Me la voy a equipar Y sale un mapa que diga Aquí La vemos que tal Ay Que tonta Dice Jorge La clase y la Bison No, se me olvidó Que les dije Que después de esa Les iba a mostrar las clases Acuérdense Justo cuando vean Que terminó la partida Envíen mensajes De la Bison La Bison La Bison O las clases Mira que rica kill No, no, no Hola Master Muchas gracias Por esas dos cintotas Emerson No, no, no Rifadizo Emerson No, este sí me reventó Emerson, tambores, muchas gracias Un besote enorme Corazón sote, Emerson Muchas, muchas gracias Gracias por el apoyo, pollo Bru, qué falsidad De la vida, de verdad Por sucia O por lagueado No manches, este broma esperaba alle стоит Oh no, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, tengo uno atrás Buena, buena Dice, estás probando algunas armas Así es, Bartolito ¿Cómo es? Barlington Ay, imagínate que se llamara Bartolito Ay, yo sí llamaría a mi hijo Bartolito Si tuviera un hijo, se le pondría así No amigos, es que también está bien Buena, creo que sí le gana esta a la Bison, eh Creo, pero no estoy muy segura No estoy muy segura ¿Ustedes qué ven? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? ¿Qué creen que está mejor? ¿La Bison o esta? No sé Dice, la Cucu 9 sigue buena, esa no la he probado Tenemos que probar Cucu 9 Perro contra perro ¡Me mató a mí! ¡Me mató a mi perro! No, tengo Firulais Tengo Firulais ¡Qué perro tan agresivo! ¡No, me reventaron! ¿La Finic también? Esta también es muy buena Vamos a ver qué tal No, no, no manches ¡No! Dice, oye, ahí sí tiene 6 dedos Dice Sheila ¿Cómo que sí, sí, tengo 6 dedos? ¿Qué es esa pregunta? Tengo 20 Bueno Si lo vemos de otro modo Tengo 21 Güey, no Ah, ese vato siempre me mata No, me va a caer el drone Buena Nadie por ahí ¿Tú qué, tú qué, tú qué? ¿Te sientes mucho? ¡Ay, lo dejé un pedito! Dice, ¿cómo que 21? Pues sí O sea, si lo vemos de ese modo Se podría decir que tengo 21 Bueno, bueno, bueno Nadie viene por acá Podemos correr ¡Ah! ¿Quién me la robó? Ratotas No se murió No, este ya me mató Ni modos ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¡Oh! Son bien mal pensados ustedes, amigos ¡No! ¡A ti no te sale! Turun, 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 turun Les hijos de María Todos están esperando que lleguen los reyes magos Arre borrequito, arre burro, arre Anda más deprisa que llegamos tarde Arre borrequito, vamos a morir ¡No! Lo dejé un pedito Que mañana tendremos a otro también ¡No! Venían todos por allá Bueno ¡Ah, que si te quitas! ¡No, no! A ver si no nos remontan Esperemos que no ¡No hombre! ¡Jesus regalado! Muchas gracias por esa 75, Master ¡Thank you, thank you! Ya, ya ganamos ¡Ay, no me dejó utilizarlos! Que si ya está presente el poderosísimo Dovex Muchas gracias mi Alejandro Pacheco Un beso enorme Corazoncito Corazonzote Gracias, gracias por el apoyo amigos También Jesus Corazoncito Corazonzote Gracias, gracias por esas estrellotas Dice prueba la HBK Va, nos vamos a dejar la HBK Por si sale un mapa que digamos arma de asalto Y vamos a ponernos más subfusiles Que no los hemos probado No les hemos dado su oportunidad ¡Mi bladre! Ven Takami Alfredito Ezequiel Anto Chica Diego Muy buena Muy buena Dice Bison Gracias Jorge por recordarme Ahorita mismo les muestro las clases Ya sé Se las muestro mientras voy a hacer pipiba Espérenme tantito Y ahora vamos a probar subfusiles Ahí está la clase Ahí está la clase Y ahora vamos a probar subfusiles Arroels Tum, 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 tum. Ay, saca, san, se rifó con 75 estrellotas. ¡Rotototó! Ay, saca, muchas gracias por esas 75 estrellotas. Un besote enorme, corazoncito, corazonzote. ¡Saludos a Bielsa y... ¿Qué dice? Sí me lavé las manos. Ay, déjenme, paso lo demás de mi cabello para atrás. ¿No? Se me hace un greñero. ¡Ya sí! Ay, Jessy, claro que sí. Espérame, espérame, Jessy, mira, sí. ¡Crazoncito, crazonzote para mi Jessy! Muchas gracias por esas stars. Miren, ahora sí podemos utilizar el lugar de la... Ay, no quiero quitar ningún arma, amigos. A ver, vamos a quitar el de la Bison. ¿Por cuál primero? La QQ9. No, la QXR. Bueno, la QQ9 la dejamos aquí. Y donde está la... La ICR. Vamos a ponernos... La QXR. Amor platónico, cara enamorada, cara sonriendo con ojos de corazón, cara mendigando. Oh, tenemos esta también, bro. ¡Hello, Christian! O sea, por platónico. Muchas gracias, Christian. Corazoncito, corazonzote. Gracias, gracias por esas 30 estrellotas. Ah, miren, creo que sí está la clase que es. A ver si voy a jugar acá. Ay, no sé. ¿No era mejor con el monolítico? Yo le pongo monolítico a todo, la verdad. Va. Vamos a dejarle este. Y va, ahorita ponemos esa y después nos ponemos... Después de haber probado esas, nos ponemos para la... ¿Cómo se llama esta? La Fennec. Dice, un pro con cualquier arma es bueno. Eso sí, Darien. Lástima que a mí me tocó ser un bot. ¡Miren! Tengo una pica fresa. La encontré hace rato en el piso. Se me había caído la otra vez, yo creo. Con razón no la encontraba. Hasta se me... Se me sumen los cachetes. Pero hay justo el mapa que más me gusta para los subfusiles. A ver, vamos a probar primero con la QXR. Ángel, David, saludos. Dice, nunca juegas, BR. Sí he jugado, BR. Apenas, de hecho, últimamente... Sí me he puesto a jugar. Ah, quítate. Hola, sí está buena, ¿eh? Creo que sí está buena, amigos. No he sentido que tarde mucho en matar. No, no he sentido que tarde mucho en matar. Me gusta, me gusta. Le salvé la cola al de mi compañero. Ah. Dice Rodrigo, ayer dijiste que para hoy BRG. Lamentablemente soy una persona muy mentirosa. ¡Pica fresa! Es mi obsesión. Antes si 100 pesos traía... Como cada pica fresa costaba un peso... 100 pica fresas me compraba. ¡No! No, pensé que sí le daba. Ahorita les paso la QXR. Si quieren la mitad de partida, cambiamos por la QQ9. O sea, yo siento que bata mejor de lejos. No, no. No, no. Pero quedo seguro. ¡No! Se me acabó la munición. Equipo, hagan algo, no manchen. Hace rato entré y dejé a los BRG a uno de vida. Y nadie pudo entrar a rematarlos. Creo que le mordí al plástico. ¡No manches! ¡No manches! Bueno, con este les tenemos que hacer buenos puntos. ¿Cómo me va a matar? A ver, vamos a intentar la QQ9. Mataron a todos los de mi equipo. ¡Hala! Ok, la QQ9 sí sentí que tarda más en matar. Pero ¿por qué no entra nadie? Bro, es que mi equipo también, no manches. Nadie entra. Y buena, buena, buena. No, es que ya se salió uno de mi equipo, con razón. No manches, estoy jugando uno versus cinco. Bueno, ya bailó esta. Igual ahorita las volvemos a probar en otra partida. Porque esta como que sí está muy dispareja, no manches. Con razón me mataron a cada rato. Y buena, buena, buena. Ni modo, se intentó. Quizás yo como otra picafresa. Bueno, la misma. F-Sota, Carlos Santo. Takami. F-Sota, como diría la chaviza. GG, dice mi ruta al favor. Muy buena, muy buena, amigos. Al menos nos esforzamos. Jugamos bien. Jugamos bien para la situación de nuestro equipo. Muy buena. Turun, turun. Listo. Vamos a seguir probando esas dos. ¿Va que va? Y después también si quieres le damos a la Fennec. Esa sí la quiero probar. Uh, firing. Ay, no sé. Como que este mapa no sé de su fusil. Sí juego muy OBJ. Sí está muy chido el subfusil. Pero si no, la neta, no creo. ¿Qué dice? Salúdame, soy del estado. Igual, salud Roberto para el estado. Bueno, si ya vemos que no nos va bien con su fusil. Les, nos ponemos otra cosa. No sé si traerá el de 45. Creo que sí. No sé ni chequé bien la clase de la QQ9. Lo que sí es que trae un montón de movilidad, ve. La QQ9 sí trae muy buena movilidad. Eso es lo que me encanta. Me ha encantado siempre de la QQ9. Y la QXR. La QXR está mejor. La sentí muy buena la arma. Pero la movilidad sí la sentí más chafa. Vamos a intentar con la QQ9 primero. Güey, no. No. Qué malísima soy. Le di por los aires. Esa no fue la arma. Esa fui yo. Lo dejé a un pedo. Otro lo dejé a un pedo. Qué pena. Le explotó. Uy. ¡Ah! ¡Se quemó un flaqueo! ¡Córrele, córrele! ¡No! ¡Era Sniper! Qué buena. ¡Buenas! ¡Quitate! Uy. ¡Uy! ¡Uy! Buena, buena. ¡Oh, lo viste! ¡Oh, lo viste! Después de mucho pude hacer diamante en mi QQ9, dice Eduardo. De hecho, yo la única arma que... Bueno, en mi cuenta, esta es la de Carlitos, pero en la mía... La única que tengo en diamante es la QQ-9. Solita se desbloqueó. Oigan, lo que sí me he dado cuenta del halcón que cita... Ahora tarda un poco más en llegar la balita del halcón. Antes era más rápido. ¿Qué es lo suyo? ¡Me dio el sniper! Dice, hasta parece que nerfaron a QQ-9. Sí, sí, sí. Yo la siento más chafa, la verdad. Les tengo que meter un montón de balas para matarlos. Por ejemplo, de tiros de cadera, no lo siento tanto. No, no, no. Pero de... ¿De media y larga? Bueno, de larga nunca ha sido recomendable un subfúsil, ¿no? Pero... Pero al menos la QQ-9 sí hacía algo. Y ahorita no. Bueno. Bueno. Bueno, bueno, bueno. ¡Ay! Pensé que era de mi equipo, no lo vi. Dice, el perrito también tarda más. ¡Ah! Ese no me había fijado. Ese no me había fijado. Uy, qué buena. Esa cuenta de Carlitos está increíble. Ya sé. Es la genialidad. Es una genialidad. ¿A dónde, a dónde? ¡No manches! Como que tardamos en vernos. ¿A dónde con tu escudo? No iré por aquí. ¡Uy, uy, uy, uy! Qué buena. ¿A dónde, a dónde, a dónde? ¡Uy! ¡No! ¡Me la robaron! ¡No! ¡No sé si vengo aquí arriba o no! ¡No, ya no! Mi equipo se sacó el goliad Solo maté a uno ¡Ah! ¡Sí me dio! Trae el sniper, es muy bueno ¡Muy bueno, amigos! ¿Qué dice Cristian? ¡Ya juega B&D! ¿Qué dice Cristian? ¡Ya juega B&D! Le podemos dar O le damos a salvar un Royal Yo creo que B&D Pica fresa, ya es mi último pedazo de pica fresa Díganle... ¡Adiós pica fresa! ¡Adiós! ¡Nos en B&D va! Vamos a darle B&D ¡Me faltó la Fénix! Bueno, vamos a equiparnos la Fénix Y lo que salga, ¿va? ¡No, no, no! Me voy a poner otra skin ¡Hala! ¡Qué bonitas skins! Ni sabía que existían A ver esa Esa rosita Tengo clase de Fénix aquí Dice, ¡Adiós pica fresa! A ver Quiero ver si sí Saludos a el Macano Eso suena a un albur Pero no sé ¿Qué significa el Macano? No, no sé ¿Qué significa eso? Ah, mira, sí Monolítico Ligero Mip Es sin culata Déjenme esconder esto No se burlen de mí Laser Mip Es el único Mip Y cargador ampliado Ah, ese ya está Va, lo que Diosito quiera, ¿va? Vamos a ponerle así Ah, mira, se salió Bide ¡Ay, bro! Quiero mi pica fresa A ver, vamos a chuparle El chilito de la bolsa Le quedó Como un granito Dice, sí Es un albur ¿Pero qué significa eso? ¿Qué significa el Macano? ¿Quién es el Macano? ¿Quién es el Macano? ¿Y por qué no están en el stream? One shot, one kill ¡Ay, no se vale, bro! Ya le había dado Eso hubiera sido una kill muy bonita Se dieron cuenta Un jump shot ¿A dónde, crack? ¡No más! Después de que le fallé Como un millón Dice, búscalo en Gogul ¿Cómo que en Gogul? Vamos a buscarlo en Gogul No, amigos No sean así conmigo Ya tenía un montón Desde la última vez Uy, no, qué malísima Desde la última vez Que caían algo así Ya nos asoma Ya le di miedo Dijo Oh, no Esta me la va a hacer ¿Dónde plantaron? Ah, mi equipo fue a ver Uy, no No, manches ¿Cómo le fallé eso, bro? ¿A dónde crees que vas? Había otro aquí No, manches Imagínense que nos estén desfuzando No, si es posible, amigos No hay nadie en vez Ah, no Creo que sí había uno Mira, sí Sí nos estaban desfuzando Estaba ahí el bro No, no, manches Casi nos la hacen ¿Qué dicen? José y Camilo TV No, hombre, amigos Saluditos, saluditos Bienvenidos Muchas gracias A los que se pasaron De parte de Camilo A nuestro super Camilo crack Gracias, gracias Por ese hostazo Ustedes no saben Pero yo soy fan de Camilo, amigos Yo lo poco que sé De Battle Royale Es porque he visto Sus streams de Camilo Así que, amigos Me da mucha felicidad Que esa comunidad Tan bonita Se haya pasado Aquí al stream Uy, bro Buena ¡Ah! Le dije No puede ser Buena Ah, ya me la robaron Pro, pro, le di Buena, buena No, 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 no Uy ¿Y cómo me va a matar Si ya me había metido ahí? Buena Rifado, rifado Saluditos ¡Saluditos Eliseo! Amigos Y los Los que se acaban De pasar De parte de Camilo Si quieren dejar Su bonito follow Bienvenidos Sean Hay una alerta Del follow Con su nombre ¡Qué malísimo! Pero bueno Por el tiempo ya No, ay, qué malísimo Este, solamente deben darle click Al botón de seguir la página Si no les aparece ese botoncito También lo pueden hacer Comentando en los comentarios El comando del Notify Que se, ya se lo saben Signos de exclamación Con la bolita abajo Y la palabra Notify Ahora sí Siempre voy por el mismo lado, bro No, por eso siempre me matan No hay nadie No manches Gracias mi palo Por ese bonito follow Bienvenido Pone follow Y aparece Actualmente No sigue a T-T-Girl ¿Cómo así? Kennedy Cabanillas Puso su follow Y aparece Actualmente No sigue a T-T-Girl Dice Mi palo Ay, no Ya vi Su nombre completo Oye, qué nombre Tan Tan misterioso Muchas gracias Por pasarse El stream Amigos No manigos Cada vez Se ponen más potentes Sus nombres Uy, me estoy arriesgando mucho Uy 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 Bru, brú, brú ¿Dónde está? ¿A dónde crees que vas? Ya había Yo vi uno que se metió ahí Bueno, lo escuché Seguramente está ahí Sí, sí, sí Sí, me marcó Sniper En efecto Debe estar por ahí En efecto No ¿Quién más murió? Bru No ¡No! ¡Sí me dio! ¡Sí! Ah, qué buena kill Bueno, igual era la cámara Qué tonto el del otro equipo Ya lo viste, ya lo viste ¿Por qué le disparas de antes? ¡Ah! ¡Qué ansiedad! ¡No manches! No se la hizo Nos van a remontar Amigos, ya me acabé Mi pica fresa Ya no tengo motivos Para seguir en esta vida Adiós Vamos a lanzarles Una de estas Es ok Ay, bro Siento que estoy muy arriesgada ahí La vida es un riesgo, carnal Y no Estaba del otro lado Me dio en la cabecita En la cabecita Me dio Buena, ya se lo reventaron No, quedan dos versus tres Nos van a remontar ¡Ah! ¡No manches! No, los dos murieron al mismo tiempo ¡Ah! Dice ¿Sos argentina? ¿Cómo que si soy de Argentina? Parezco Argentina De que parezco, amigos De que tengo cara Además, de cara de pendeja Ay, no Que aquí traigo el sensor Bueno, ya estamos empatados ¡Cuá! ¡Cuá, cuá, cuá! ¡Cuá, cuá, cuá! ¡Uy! ¡Uy! Para su casa Uy, ¿a cuántos jumpshots me he hecho? ¡Qué rico! ¡Qué ricolino! ¿Cuántos quedan? Quedan tres ¿Creen que hay alguien aquí atrás? No 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 ¿Cómo no se murió? Le di En la cabeza ¿Con qué me mato? No, bro ¿Qué le pedorra? Vatos, ya nos van a ganar Echemosle un poquito de acción De amor De pasión Con pasión todo es posible No No, bro No van a ganar Güey, no manches Me dejaron contra los cuatro ¿Por qué son así? No No hay otro arriba Y le dije ¡Ay, no! Terrible Vámonos a mimir Ya, vámonos No manchen amigos Es que si no me hacían la partida No la ganaban Ni modos Así pasa cuando sucede Saludos para el No, ya no voy a mandar saludos Saludos Surge Chai Efesota Josué El Es que No sé ¿Cómo se leen esas letras? Galabatos Ni Eliseo ¿Qué dice saludos? Dice Puro hitmarker la locos Eso sí Pero he tenido He tenido partidas Donde va peor Donde está peor Así que No me puedo quejar Efesota Pacheco Efesota Como diría La Shavisan It's ok Vamos a darle Like a todos A pesar De que me hicieron perder Bueno Si nos sale Hardpoint Acuérdense que vamos a probar La Fennec Si nos sale un mapa De que digamos Se puede probar Mira Uy Yo creo que va a tener Que ser la HBK Porque también Falta la HBK ¿Qué dice Chin Chin Wanchin? Saludos para Tu amigo El más capito ¿Qué es eso? ¿Por qué ponen nombres Tan feos? No sean así Amigos Lávense Esa boquita Bueno Esos dedos Porque no lo están Hablando Los dedos Porque pues Con eso Escriben Por eso Así sería Mira Vamos a probar La HBK Ya que muchos Quieren verla Ay no sé No me gusta mucho La mira Por defecto De esta Bueno No creo que sí Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué tal? ¿Qué tal Reventamos Cabecillas? ¿Quién falta? Falta uno De mi equipo Un hambre Como siempre Mis equipos Muy impuntuales Dice Hoy anda muy chistoso El chat Sí hoy desayunaron Payasos Así es Dice Ya no leas eso Tere Perdónenme amigos Es que Luego Luego sí lo leo De primera impresión O luego no lo entiendo Porque Realmente Soy muy mala Para entender eso No Lenin Tu nombre Si es bonito Yo me refiero A los que Quieren que les mande Saludos A sus A sus primos Con nombres Bien raritos Con sus nombres Originales Bueno El único lado bueno De que si alguien Se llama así Es que al menos A tu papá A tus papás Les importó Tu nombre Y se esforzaron En buscar un nombre Para ti ¿Por qué razón? No lo sabemos De tantos buenos comentarios Que hay Les los que no debes Perdóname Dieguito Me esfuerzo en eso Dice ¿Por qué haces Estrumbir muy tarde? Es que amigos He tenido Un montón de tarea Ahora sí Antes de empezar Estrumbir Me veían Haciendo tarea Y de hecho Para poder empezar Le tuve que pedir Ayuda a un amigo Para que me ayudara Con mi tarea Bueno Nada más A terminar Unas cositas Pero que esas Me iban a ocupar Mucho tiempo Y si no Me iba a hacer Más tiempo Del stream Ay Nunca falta El camperillo De ahí Dice Ya no vayas A la escuela Ay Si quiero amigos Y háganme famosa Háganme influencer Para que cobre Por Por Mandarle saludos En En mis historias Para que les diga Una historia Con saludos Son 500 pesos Mexicanos No es cierto Amigos No se vayan a creer Porque a lo mejor Hay gente nueva Y no sabe Que todo lo que digo Es mentira Hasta lo que digo En serio Es mentira Yo soy una persona Muy mentirosa ¿Qué dice el Marlon Brandon? Ahí está el Marlon Brandon A ver Pon tu followage Todos queremos ver El followage De Marlon Brandon ¿Eso qué? No manches No amigos ¿Cómo creen? Yo me sentiría muy mal Dejando mi escuela No podría Me sentiría una basura ¿Cómo me mata tan rápido? Dicele hasta arriba Ay guacala de pollo Contigo amigo Neta Bájate de ahí Y échate un baño No manches Mato bien rápido Bueno O sea La HBK Si no mata nada rápido Esta si tarda más Uy ¿Cómo me va a matar? Si está feita Siento yo Y más porque Los otros También están usando Las armas Que más están pegando Ahorita Así que La HBK Siento que no Ni si no hay partida No man No me dejan Ni acercarme No, 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 no Está misteriosa Fuimos Güey, eso era mío Ah, qué rata Ah No, y trae el escudo Vato A ver ¿Cuánto tiempo lleva El Marlon? 339 días Ya casi llega Mi Marlon Brandon No, bro Y luego mi aim No me quería agachar Y cambié de arma Ay, sí me dio Mañana es el día Internacional De la Perse Dice Carlitos No hay ases Mary Jane Uy No Mato a mí No, amigos Estoy manqueando Bien gacho Con esa cosa Miren Vámonos A ponerle aquí Y notarás La diferencia Bueno Vámonos Vámonos de aquí Bro Bueno Casi lo mato Mira mi Carlitos 307 días Ojo También mi Carlitos Ya va para el año Ala Está potente Nuestro Carlitos Vamos a quemarlos Ay, no manches No me salió Salió conmigo, bro Spawneamos juntos Como hermanos ¿A dónde? No Y me salió Por atrás 770 días Dice Daniel Y uno aquí Que lleva medio año Pues así pasa Cuando sucede Amigos Todos llegarán En algún momento Al año En algún momento Dice Tere dijo Que hay ruleta Para los que llevan Más de 300 días Ruleta patrocinada Por Carlitos ¿Se ven que no me vio? Ah, yo no había ese A ver, puercas Les vamos a remontar Yo cumplo mi palabra Ay, no Ya vale ¿Dónde crees que vas? Y este sí me vio Buena, buena Dice A mí ya me mereces Estar un iPhone Ahora El Marlon cobra Con intereses No amigos Este ¿De dónde sale? Ay Tú eres un campero De primera Neta Ya sacaron Las porquillas Hola A ese trophy Sí lo bufearon Traía escudo Nivel 10 Pero va a estar Bien difícil Remontarlo ¿Qué es eso? Pero No pudiese A la bestia Bro No le entró Ni una balita No, pues ya Creo que este Es el final Es el final Se intentó Se hizo lo que se pudo Bueno, pero al menos Ya con la Kilo Ya nos defendimos Más Qué diferencia Qué diferencia Muy buena ¿Te pareces a mi hermana? Re amigable Sospechoso Tengo cara de amigable Que supieran Que no tengo amigos Esa es la culpa A los random Nunca falla Pues es la No es echarles la culpa Es la verdad Si les estuviera echando La culpa Sería porque yo jugué mal Sí jugué mal Pero ellos jugaron peor Bueno Yo quiero que salga un mapa Para probar la Fennec Bueno Vamos a seguir con el Sniper Nunca has jugado con el JackX No, nunca he jugado con el Dice Dice No tienes amigos Porque luego se enamoran Nah No, pues nadie quiere ser mi amigo Nadie me habla Dice Juega uno de BR Que increíble Que increíble Omar Muchas gracias Omar Y gracias Gracias por pasarte Al stream Mamacito Si aún no tienes el diamante La kilo 141 Re fácil Desde que salió la kilo Saqué el rato El diamante Dice Mi palo No En primera Porque esta no es mi cuenta Para los que no saben Mi cuenta estaba baneada Bueno, no baneada Más bien La eliminaron Nambra Stuart Muchas gracias Por esas 45 Por primera vez Corazoncito Corazonzate Gracias Gracias Ay, sí, Gustavo No hambre, Gustavo Más vale tarde Que nunca Y de verdad Te lo agradezco mucho Que te hayas pasado, Master Y gracias, gracias Por las estrellotas Bro, ya no me sale Antes lo hacía Sin problemas A la primera Ya no puedo ¿Por qué? No, ya Me rindo ¿A dónde, Master? Uy, ya te vi Uy, ya te vi Uy, no Uy, uy, uy Esto estaba por allá Bueno, no están todos allá Y no Había otro atrás Buenas noches, Master Buenas noches, Diego Cruz Te eliminaron permanente La cuenta Es que cuando entro En mi cuenta Está como si fuera Una cuenta de nivel cero Entré con mi cuenta De Activision O con la de Facebook Mi cuenta Es como si me la hubieran borrado Bro, ¿por qué no puedo? Miren esa movilidad Uy No puedo Mita No Gober no se murió Hola, Luis Cherre Saludos Ernesto Buenas noches También Buenas noches Para Tony Navas Hola, Iván López Saludos, crack No, queda contra cuatro Saludos, Víctor Para mi Cora Dicen Ya tengo hambre Huele a mi comida Hola, madre ¿Dónde salió? Ah, chale Tengo ganas de estornudar Pero no puedo Ay, qué feo Hola, Santiago Saludos Buenas noches Para Ares Dicen Mi palo Para Ares Que ya se va A Mimir Porque vayan a trabajar Hambre Muchas gracias A ti por pasarte Al stream Un besote enorme Que te vaya muy bien Que te vaya muy bien A mí los mataron Y, bro ¿Dónde estaba que no lo vi? ¿Qué onda? Yo estaba apuntando ahí Ustedes lo vieron No, bro No, bro Qué malísimos los de mi equipo Se estornudó Concienciador monolítico Sea bien A ver, ahora sí me sale La tercera es la vencida Bueno, creo que es la cuarta Vamos a ver Bro, ¿por qué no lo puedo hacer Para adelante? No, bro Qué falso La neta Yo ni estaba ahí Nos van a dejar en ceros No No había visto No podemos permitir esto, amigos ¿Qué se hace ahora? Bro, es que también mi equipo Si yo estoy jugando mal Mi equipo está peor ¿Pero no nos destruyan esto? Creo que no Bro, no me dejó saltar No, amigo Si eres malísimo No, yo soy más malísima Qué tonta soy Ya me retiro del COD, amigos Me retiro del COD Ya valiste, ya valiste Era obvio ¿Cómo te pones ahí? No Qué malísimo Ok, amigos Esta partida se tiene que subir A otra plataforma ¡Ronaldo! Muchas gracias por ese 45 ¿Ojito? Eso me pasó cuando yo empecé A jugar el modo multijugador Porque yo empecé a jugar COD Con Battle Royale Pero cuando salió Lo de la primera champs Cuando salió La primera champs Fue cuando empezamos A jugar Bueno, yo con mis primos Porque era con quienes Jugaba un montón Y nos pusimos a probar El multi Y de ahí me interesó Más el multi Y ya después fue que Me empecé a meter al competitivo Y ya la 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 Pero sí Así también me pasó Cuando empecé con el multi Dije Oh, esto es lo mío Esto me interesa más Y pues aquí me quedé F, amigos Qué mala partida Dicen Ranks Soy tu equipo Totín No va Pues ya, amigos ¿Qué dicen? ¿Ya es hora de irnos a mimir O le seguimos? Quiero probar la Fennec Vamos a dejar Hardpoint Es más probable Que salga un buen mapa Bueno, en Bacan Igual y se puede Ay, amigos ¿Saben qué feo Es ser fan de BTS? Porque Quieres ser fan de BTS Y Y quieres cantar Sus canciones Pero es así como De que Washa 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 Porque Está muy difícil Aprender coreano Solo por unas canciones Este min Dice ¿A qué hora salió esa ruleta? ¡Salió desde ayer, Marlún! ¿Dónde es un desactualizado, bro? Dice Cantar en taca-taca Así No va Está difícil Pero es que me gusta mucho Perdón Es que se me secan los labios Pero me gusta mucho Porque Me gusta mucho Ver sus videos Bailando y todo Me gusta mucho Ver los Pues sí, videos Las coreografías De las canciones Si de por sí Me gusta mucho la canción Me gusta más ver la coreografía Por eso fue que Me empezó a gustar mucho El K-Pop Hace mucho que no uso la FN Ya se estaba olvidando Cómo controlarla Y qué buena Qué buena Oigan, la RU ¿Cierto? ¿Ese ya está en el olvido o qué? Antes era la que todo el mundo probaba Primero Se me atoró el dedo Ay, se me están atorando mucho Los dedos Y qué buena Qué buena Ya los traigo bien Muros Como siempre Ya, creo que ya están Bueno, pues Se ve buena la FN Yo pensé que iba a estar más peor O sea, más bien No se ve mal Ah Dice Mejor Fennec duales Quieren que prueben las duales Ah, no manches Cómo me va a reventar A ver Ay, no Eso qué They call me The same Uy, no Estaban todos Bueno 15 segundos Son 15 segundos Bro El siguiente Es el de allá Ay, no me acuerdo Creo que sí Uy, no ¡Sí me alcanzó! Ah, me la robaron No manches ¿De dónde sale? They call me That same Ay, me espantó Porque trae la skin roja Bro ¿Dónde van? ¿Dónde van? Bueno Bueno Hola Oscar Jarita Saludos Master No, yo no me acuerdo El de allá Ay, no me acabe Ah, no me acuerdo No me acuerdo No, no me acuerdo Yo quería activar el U.I.B. ¿A dónde crack? ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Corre, corre, corre! Pues no sé, yo veo bien la Fennec, no la veo tan mal. ¡No, sí me escucho, sí me escucho! ¡Ay, no puede ser! ¡Cobato primero! ¿Cómo no se va a morir? ¡No manches! ¿Eso qué? Ese sí patea. Estuvo muy falsillo. Ese sí patea. ¡Hala, bestia, brother! ¡Hala, madre, bro! ¡Qué vuelta tan rápida! ¡Muy buena! ¡No manches, lo dejé un pedo! Bueno, nada mal. ¡Uy, no! ¡Me tragó! ¡Corre, corre, corre! Si entramos todos de una. ¡No manches, se mataron a todos, baby! ¡No manches! ¡No manches! Ah, bueno, es que con la Kilo, ¿quién no, vato? ¡No manches, se mataron a todos! ¡Ah, cómo me va a matar! ¡Ya me han toquegando de todo! Típico porquillo Pero no tenemos que destruir Los uvas Y que buena, que buena Ese vato mata bien rápido No manches Uy, a ver si lo logra Y no lo vi, vato ¿Por qué mi equipo no entra? Si, no, ya tuvimos que haber rotado Bueno, bueno, bueno No se va a morir Uy, que buena No, amigos Que nivel de concentración Perdónenme Me concentré muchísimo Muy buena Bonk Muy buena Rifados Dice Nice Persis No, ma Muy buena, amigos Pues ya probamos la Fennec La verdad Recomendárselas no Estaba aceptable Pero sinceramente Sí tardaba mucho en matar Había momentos en los que sí Sí tardaba mucho Así que Pues No se la recomiendo tanto Imagínense Mataba más la CBR Bueno, la Kilo Le ganaba Y eso que no es Bueno Depende de las distancias Pero pues sí Le ganaba por mucho Entonces La Fennec está en la categoría de Medias Medias O sea, de medias Ni alta Pero tampoco baja Así que está Media Está si quieres probar algo diferente Entonces Pero bueno Me gusta mucho la Fennec Es una arma muy bonita Así que Pues ya ustedes podrán Decidir Qué arma probar La CoXR Creo que fue la que más me gustó Pero está curiosa Porque esa me gustó mucho Con tiros de lejos Tiros de larga distancia Está curiosa Pero bueno Hasta ahorita Mis top Mi top Son la Amax La Kilo La Type Me faltó probarla más Y la M13 Son las que más Ah, la Bison también Esas están ahorita Como en mi top 4 Todavía falta Seguir probando las más Para ver Con cuál nos quedamos Como así que digamos Esta es la meta Meta Que yo Creo Que es la Kilo Sigue siendo la Kilo Entonces Pero bueno Todavía tenemos que seguir probando Porque No sé La Max Sí le hace mucha competencia Y la Bison En ciertos escenarios Va mejor Pero bueno Pero bueno Bueno ¿Qué dice Sergio? La M4 Ah, esa no la probamos más Esa la quité Y ya me la pusimos a probar más Pero igual estaba buena Pero no sé Para meta No estoy tan segura Así que bueno amigos Llegó la hora De despedirnos ¿Qué dice mi marquito? Saludos para mi marquito Buenas noches Para todos Dice mi dieguito Probaré Esas a ver si puedo Así es Pruebalas Pruebalas Y ya verás con cuál ¿Qué dice Y el BR? No, pues ya mañana Ya no dio tiempo Anda toda choca la handcraft No, pero ahora Es que hoy Solo porque tengo clases Amigos Si no Si me quedaba más tiempo Pero tengo clases Y todavía tengo unas tareas Que entregar a las 12 Entonces Solo por eso Pero miren Ya que del viernes Viernes y sábado Nos la pasamos Desvelando Bueno Desvelando Podría ser Que hasta la 1 de la mañana Pero si hacemos más tiempo De stream Y todo ese show Y si mañana Dirás mañana Bueno Pero al menos Vean el lado bueno Ya cumplí mi promesa De que les digo Al siguiente día Voy a hacer stream Y si lo estoy haciendo ¿Cómo les quedó el ojo Cuando vieron que ya hice stream 4 días seguidos? ¿Cómo les quedó? Explíquenme Entonces Pues sí amigos Nos vemos Mañana miércoles Sí que no los veo Los veo Ay Los veo hasta el jueves Igual Y le subo un clipsito mañana O mejor lo subo ese Cuando voy a la escuela presencial Que los dejo abandonados Más tiempo Mejor la próxima semana Les subo unos clipsitos Que por ahí tengo Y pues nada amigos Descansen Pasen una preciosísima noche Los quiero muchísimo 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 Se me cuidan Besos enormes Corazoncito Corazoncete para todos Ya cumpliste muchos días Y Mi brother Bonita noche Solo vale si Si haces stream 5 días Si no más Sí Carlitos Descansa mi Eliza Blodder Carlitos Joel Se pondrán otra vez Ruletas míticas Joel Es un rumor que hay Esperemos que sí Bueno Pero que me devuelvan Primero mi cuenta bro Porque si no No la voy a poder comprar Mi Carlito Ya no tiene ruletas En para ti Porque ya tiene todas Buenas noches Anto Mañana si me rapo Si pierdes Bye bye Descansa Carlos Pacheco Takami Bonita noche Muchas muchas gracias A todos que se pasan Amigos Perdonen si no menciono Sus nombres ahorita Pero sí sé Quienes siempre están Todo el tiempo O aquí ahorita Bonita noche Para todos Josué También bonita noche Javier Ah no Javier Ya le dije Millarita preciosa Bonita noche Mi Marlon Brandon Buenas noches Anto también Manuel Bonita noche Amigos descansen Y nos estamos viendo ¿Cuándo? El jueves ¿Jueves? ¿Qué día? Es primero ¿no? Ah no El jueves es 31 Ah 31 Jueves 31 Nos vemos Dice Nos vemos hasta abril No hasta abril No Nos vemos el jueves Bueno Descansen Adiós Decidme suerte Que termine mi taré Antes de las 12 Ahorita le damos hostazo Les voy a dar host Del Free Fire No sé a dónde dar Host Bueno no Hoy no hay host ¿Por qué no me aparece nadie? Así que digas Uy Están muy feas las opciones Que te da para dar host Pero bueno ¡Adiós! Se la lavan Ay que es esta roya Se la lavan Y obedezcan a su mamá ¡Adiós!